¿Todo está bien? Más que bien. Encontramos a un conspirador. Y no se imagina quién lo entregó. Me siento agradecido porque me haya recibido. Me temo que ya no toco las cosas que me entregan. También he estado evadiendo la captura desde esa noche. Mi propia esposa ofrece recompensa por mí. Todo es muy inquietante. Lléveselo. ¿Qué? Tú. ¡Eres Judas! ¿Por qué entregaste al asesor? Y si me quieres mentir, te decapitaré. Te aseguro, María, que no soy el mismo hombre que fui hace unos meses. Sí, ¿te ves más perspicaz? He puesto todos mis errores en el pasado. El alcohol, las apuestas, las mujeres. Me avergüenzo de cómo me comporté. Quiero que sepas cuánto lo siento. Has suplicado mi perdón en el pasado y lo has arruinado. Siempre. ¿Por qué debería mostrar piedad ahora? Lo que dijiste la noche que escapamos. John Knox estaba usándome. Aprovechaba mis debilidades, mi lujuria por poder. Pero ya no albergo dichas ambiciones. Murieron esa noche en un destello de espadas. Cuando vi que los asesores... No es lo que quería. Y ya sé que no soy lo que quieres. Tu corazón le pertenece a otro. Y quiero que seas feliz. ¿Y qué quieres a cambio, Darnley? La oportunidad de conocer a mi hijo. Nada más. Todos estos meses, huyendo, escondido... En lo único que podía pensar era que no iba a tener la oportunidad de ser parte de la vida de nuestro hijo. De demostrarle mi amor y de ser amado a su vez es todo lo que quiero. Permíteme probártelo. Pruébalo ayudándome a encontrar a los otros asesores para que pueda obligarlos a testificar contra Knox. El hombre es un traidor y es muy arriesgado. Su vida y su corona estarán en riesgo constante mientras Darnley esté libre. Necesito el testimonio de los asesores para probar que Knox estuvo detrás del golpe. Darnley nos llevará a ellos. Y entonces arrestaremos a todos. Incluyendo al rey Darnley. Quiero que me perdone por llegar sin previo aviso, reina María. ¿Qué haces aquí? He venido a vengarme por Lola. Quiero quitarle a Knox lo que ama más en su vida. Catalina me dijo lo que viste. Que estuviste ahí al final. Agradezco que Lola no estuviera sola. Knox pagará por sus pecados. Por Lola y muchos otros, pero no te encargarás tú. Sus seguidores me culparían si él muriera o desapareciera bajo circunstancias misteriosas. Le aseguro que no habrá repercusiones para su corona. Catalina fue muy clara, insistente al respecto. Pero cuando Knox confabuló un golpe con sus asesores, sintió que... ...mi deseo de venganza podría ser muy útil. Venganza por la cual has esperado pacientemente, según veo. Sí, como todos los asuntos importantes, se requiere planeación. Pero ahora, todas las piezas están en su lugar. Solo solicito su autorización. No. La justicia no puede ser percibida como una venganza personal. Ya tengo un plan en acción para condenar a John Knox en un tribunal. Será colgado. Y yo disfrutaré viéndolo morir. Gracias.